Muy buenos días. Bienvenidos a la Academia de las Ciencias Sociales. Los saludo en nombre mío, de que soy el Canciller, y del Presidente Zamaña, que está aquí. Y realmente estamos muy contentos y emocionados, porque pensamos que este va a ser un encuentro decisivo. Como ustedes saben, más que nadie, los derechos humanos y el reconocimiento de ellos para cada persona, cada hombre y mujer, son la base del reconocimiento de los otros derechos. No hay otros derechos si no se reconoce primero los derechos humanos, que el Papa justamente sintetiza como trabajo, tierra y techo. Pero, naturalmente los derechos humanos son más complejos, y ustedes lo conocen mejor, no es este el momento de explicar lo que son. Pero yo estoy seguro que este encuentro no va a ser solo expresión de palabras y discursos, más o menos bellos, sino también de decisiones concretas para tratar de que realmente los derechos humanos se apliquen, sean disponibles para todos los derechos humanos se apliquen, sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlos, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos. Muchas gracias por su presencia aquí. Good morning, everybody. It's really my great pleasure to welcome all of you, distinguished judges and judicial officials, participating to this judges summit, specifically targeted and envisaging new effective ways to implement... Me olvidé de advertir, está la traducción simultánea del inglés, del portugués y del español, de ida y de vuelta. Esto es decir, tenemos una traducción simultánea para el inglés, del portugués y del español, y del español. Y ustedes necesitan tomar esto... Sorry, no, no, un momento, por favor. Y para poder encontrar el canal de la lengua que quieran... Gracias. Y esto es en la parte de la derecha de esta computadora que tenemos aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Justo un palabra de bienvenida. Gracias. Es mi gran placer... ...debería todos los distinguidos y judicial officials, participando en este Judicial Summita, specifically targeted at envisaging new effective ways to implement in our societies social, economic and cultural rights. The Pontifical Academy of Social Sciences is very happy to host such a gathering whose content and purpose perfectly fit the raison d'etre of the Academy. As Pope Francis explicitly recognized in his message to the Judges Summit in June 2016, the role and function of judges and judicial officials are really fundamental, especially in present-day context. In that message, and subsequently in many other occasions, the Pontiff underlined that the still prevailing individualistic doctrine of rights is inadequate, since, in denying the notion of common good, it fails to take into account the social character of human rights. In fact, according to that doctrine, the conception of rights is independent of the relations linking human beings to one another. And by denying the cogency of the notion of common good, as conceived by Catholic social teaching, this doctrine proves incapable of accounting for the social dimension of rights. The consequences are there for everybody to see. Never, to the same extent as in the last quarter of a century, has one witnessed such an outburst of social inequalities, both horizontal, which means among different social groups, and vertical, among one subject and another. At the same time, as the world's wealth has been growing at a pace never seen before. This is the great aporia of the present model of development. Extraordinary economic growth and human integral progress are unable to keep the same pace. It is therefore no wonder why, under some circumstances, an increased affluence does not go hand in hand with an expansion of public happiness. I am pretty sure that the summit which is just about to start will make a decisive impulse to the spreading and deepening of the Franciscan doctrine in an area of such vital relevance as it is the area of social rights. Judges, as lovers of justice, to use Pope Francis' words, could be then the motto of this gathering. Thank you very much for your attention and many wishes for our work. Thank you. Good morning, honorable judges. Welcome to the Pan American Judges Summit on Social Rights and Franciscan Doctrine at the Casino Pio Cuatro at the Vatican. I would like to begin by thanking Gabriella Marino and the staff for their tireless work and endless supply of love, compassion, and dedication to the work here at Casino Pio Cuatro. Thank you to Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo for his commitment, love, and solidarity with the marginalized people of this world. Thank you to Judge Roberto Andre Gallardo for breathing life into this summit and for bringing about its inception by first speaking of it with Pope Francis. And thank you lastly to Stefano Zamani, our new president of the Pontifical Academy of Sciences. In these next two days, I hope to gain perspective into the legal systems of both South America and North America, as we obtain wisdom from our collective experiences in both continents. It is my hope that there will be inspiring proposals for new legal practices in our courts. Honorable judges, you have the power vested in you to fortify and strengthen communities, cities, and nations. Together we can create best practices to alleviate poverty, end hunger, provide health care for all, ensure quality and free education, including university level education, for all. We must ultimately aim to ensure equal pay for all within a workforce that represents equality of race, culture, sexuality, and gender. Only then can we have a productive economy and a workforce filled with individuals fulfilling their dreams and realizing their potential. We must ensure that each human being has the ability to explore the path of his or her own happiness. Integral human development is upheld by the social doctrine of the church and should be protected by the legal parameters of each nation. Each of us must vigilantly fight to not only protect the right of each human being to unfold into their own, but to also uphold a safe environment in which to do so. This means we must regulate laws so that clean water is provided for all, climate change is acknowledged, laws are put into effect to mitigate environmental damage, and systems are in place for catastrophic natural disasters that may come as a result of climate change denial by lawmakers. We must protect our land and our waters as best we can. Only then can we truly have cities of peace and culture where contemplation can occur and cultivation of the values of trust, prayer, love, and faith can flourish. I admire the courage of all our judges here today who risk their lives against evil in the form of organized crime and chaos, founding governmental institutions led by immoral leaders. Never has there been a time where your fortitude to exercise your judicial power is needed more. It is my hope that this summit will indeed create a Pan American Board of Judges in Defense of Social Rights. This board could, as the Monsignor suggests, promote training to defend judges facing social pressure in their respective areas, and exist to uphold judicial policies centered around the full respect of social, economic, and cultural rights. Within this board, we can call ourselves lovers of justice, overcome political pressures, and create a worldwide movement based on the unrestricted defense of social rights. Thank you. Thank you. Buenos días a todas y todos. Hace casi un año, cuando me reuní con el Papa Francisco para evaluar los resultados de la Jornada de Buenos Aires, le comenté sobre la sorprendente energía que se había generado en ese encuentro. Las transformaciones que muchos sentimos al juntarnos para hablar y escucharnos de un modo diferente al que estamos habituados. En ese momento, Francisco me invitó a proceder con un evento de mayor alcance y envergadura, y designó a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo como mi compañero de misión. Luego de varios meses de intensa labor que compartimos con Marcelo y nuestros respectivos equipos, hoy finalmente nos encontramos aquí para dar a luz esta nueva experiencia colectiva. Tengo la expectativa que en este encuentro podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo en la Jornada de Buenos Aires. Que logremos, como hicimos entonces, corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas. Desde esa mirada, esta cumbre no es un encuentro jurídico más. Es un evento distinto, polifacético e inspirador. Un ámbito en el que además de exponer nuestras ideas sobre cómo efectivizar y defender los derechos sociales, lo haremos abriendo nuestro corazón, sincerando nuestros sentimientos, identificando el dolor del otro que pide justicia como un grito que nos interpela y define. Desde allí abordaremos la temática en esta cumbre. Los encuentros a los que usualmente asistimos, que nos reciben y luego nos despiden de la misma forma en que llegamos, de poco sirven. Juntan personas que no se conectan sustancialmente, que van para ser ellos y se van siendo ellos. Deseamos, quienes encargamos esta experiencia, que todos regresemos a nuestros lugares de origen distintos, modificados, alterados en algunas de nuestras prácticas y pensamientos. Ese será sin dudas el éxito de esta misión. El sistema que domina el mundo en forma hegemónica y retrógrada, nos seduce diariamente con sus supuestas bondades y neutraliza nuestro pensamiento crítico, anestesiándonos. El discurso único desplaza la diversidad y discrimina a las alternativas superadoras. Esas son las trampas que tenemos que vencer para poder introducir un cambio sustancial en nuestras prácticas. Abrir el corazón, abrir nuestro cerebro, aceptar que hay otros caminos disponibles para concretar la justicia que reclaman millones de hermanos en el planeta. Lo primero que podríamos reconocer es que desde Estados Unidos hasta Argentina o Chile, pasando por todas las naciones intermedias, como dijera el poeta uruguayo, la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Es cierto, las condiciones particulares de los Estados en términos macroeconómicos y sociales pueden ser diferentes. Pero aún así, en todos, aún en el más poderoso de la región, hay millones de personas descartadas y privadas de dignidad. Lo segundo es pensarnos, es decir, pensar en nosotros. Poder preguntarnos a conciencia qué hacemos cotidianamente para revertir, atenuar, mejorar la condición de esos millones de excluidos. ¿Hemos podido romper con el corsé que nos impone el establishment de pensamiento jurídico? ¿Somos sustantivamente justos o solo tenemos la apariencia de justos? Escucharnos los unos a los otros, interpelarnos, reconocernos, permitirá seguramente dar respuesta concreta a estos interrogantes. Pero la tarea no finaliza con la comprensión de los contextos y la autoevaluación. Allí recién comienza. Esta cumbre efectivamente servirá para algo si somos capaces de modificar aspectos de nuestra profesión para que impliquen nuevas y buenas prácticas para con los otros. Nuestros hermanos vulnerados de cada sociedad son los destinatarios de las nuevas praxis que habremos de desarrollar. En eso radica esta experiencia. Ese es nuestro deseo más profundo. La sencilla misión que nos proponemos es la de reconocer que millones de normas y procedimientos no deberían ser capaces de nublar nuestra mente y nuestro corazón para perder de vista qué es justo y qué no lo es. Contrariamente, la luz de la justicia que llevamos dentro y que nos une en una dimensión sustancial con los demás humanos debe siempre prevalecer por sobre toda construcción normativa. para lograr esto no habría que perder de vista el efecto que producen en el presente las nuevas formas de dominación sobre las estructuras de representación democrática la función distorsiva de la concentración multimediática y el vaciamiento planificado de la institucionalidad que se opera en varios de nuestros estados en el marco de la nueva guerra de cuarta generación. Tendremos que volver a repasar la diferencia entre legalidad y legitimidad y la que existe entre formas y sustancias. Ese es un desafío clave de esta reunión que si se encara con compromiso y valentía necesariamente nos hablará del último cometido que nos hemos impuesto. Una vez que reconozcamos la necesidad de transformarnos y transformar seguramente transitaremos un camino sinuoso y plagado de dificultades que no debemos recorrer en soledad. El imperativo será entonces unirse, organizarse, coordinar actividades y defenderse recíprocamente de las agresiones que sin duda lanzará el poder deshumanizado. La cumbre quiere convertirse en un canal válido para conformar una estructura permanente de teoría y de acción, un comité permanente panamericano de juezas y jueces. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, por favor, gracias a Jennifer Gross por la contribución que ha hecho para hacer posible este evento. Cualquiera sea su creencia religiosa, bienvenidos a los desafíos de esta cumbre. Que juntos seamos capaces, inspirados en la palabra y la coherencia del Papa Francisco, de ser la levadura para fermentar el cambio en nuestros respectivos sistemas judiciales. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ya.